Música Bueno, pues esta tarde ya hemos cogido unos pocos de calabacines, también algún pimiento, tiene pocos todavía, las gallinas que no fallan, otra clase de calabacines también, y las lechugas que es lo que más estamos aprovechando, que las vamos recogiendo antes de que se suban. Esto como se suele decir, son una delicia. Bueno, pues esta va a ser nuestra cena hoy. Un poco de tomate y cebolla, todavía no los tenemos por lo que estos son comprados, pero el verde que hay por debajo son nuestras lechugas. Estos son calabacines, que los ha hecho rebozados. A esto yo le llamo jamón de la huerta, porque cuando lo fríes y haces unos rodajitas así, enharinadas un poquito y con huevo, esto está riquísimo. Dos huevos fritos de nuestra gallina, y un poco de pisto. El pisto también tiene unas cuantas cosillas. Bueno, la carne es comprada, pero lo natural es lo que a mí me gusta. Y hoy, por lo menos, nos vamos a pegar una pequeña satisfacción de nuestros productos de la huerta. Sobre todo el calabacín, que a mí me encanta que sea cortado así en rodajas, con un poquillo de huevo, un poco de harina, y frito, fresquito está, vamos, impresionante. ¡Gracias!